En América Azul, por donde el Jaime será el top 7 game. Dan Minor. La Biblia. No me voy a ir. I'm being real. Round 1. Ok. Uf, así, así. Adelante 4, George. De una vez. El throw. Ok, le pisan la cabeza. Pero George se me fue después. Sí, parece que George se me fue en el comentario. Vamos a llamarlo. Ok. Vamos a ver, cuidado. Cuenta la ventaja, Psycho of Jim. Sale de la esquina con el interactivo ahí. Carter lo mete en la esquina otra vez. Buen roll, intenta entrar con el mid. Ahí está el punish. George, te llame otra vez para ver si puedes entrar. Vamos a ver. Wow. Clean de parte de Psycho of Jim. ¿Entraste? Sí. De hecho, estaba casteando, ¿está ganándose o no? Sí, porque parece que el Discord te deconectó. Ok, comenzamos el punish. Cuidado. Ahora sí, ahora sí. Ok, throw. Oye. Psycho of Jim está jugando súper sólido con su run black. Súper sólido, súper, súper sólido. Es uno de los mejores run black, bro. Te lo dije. Sí. Y no podía participar la semana pasada porque tenía el control dañado. Lo arregló. Y aquí está, miren eso. Su primera semana ya clasificada para los finales de la próxima semana. Así es. Uh, crouching blow salvaje. Le rompen la guija. Oh, buen punish. Ahí, exacto. Buen bloqueo. Cuidado que Kat la hace. Recuerden que Kat está en loser. Tiene que resetear el bracket para poder ganar esta gran final. Pero ahí está tirando todo el león con Jackie Bridge. Entramos con lo que pueden sacar el rifle. Con este súper bien. Buen bloqueo. Buen bloqueo de Kat. Buen bloqueo de Kat. Se lo llevó súper, súper bien. Buen bloqueo de Kat. Súper bien. Súper bien la introducción al rifle en ese momento. Sí, sí. Lo bloqueó muy bien. He visto mucha gente comerse eso desde Psycho King, pero él lo bloqueó excelente. Exacto. Uh. Wow. Qué claro. Qué válvaro. Buenísimo. A los tráque de Jacqueline Bridge. Cuidado con el jumping. Down one. Buscando los chimichangas. Muy buen bloqueo. Aparte de Psycho King. Le tiran el interativo. Buena ventaja ahora mismo. Muy bien utilizado. Oh. Wow. Tenía Punifull. Consigue el punis igualmente. Viene combo en la esquina. Oh, no confirmó. No confirmó. Cuidado. Dándole oportunidades. Dándole oportunidades a Psycho King. Cuidado con Error Black. Y ahí está el Slide. Que te hacen los combos. Intenta entrar con los punis. Se mueve. No bloquea. Buscando el combo a Psycho King. Cuidado. Kachazo time. Sacamos el rifle. Le disparamos low. Oh, buenísima de Kaos. Excelentísima. Se lo lleva. Buena. La primera para N Kaos. Se lo lleva N Kaos Kat. Muy sólido. Kat activo. Activo. Exactamente. Buenísima. Estos dos personajes. Son dos personajes que la gente. Vamos a decir. Jackie Brie la gente dice que está rota. De Error Black la gente dice que es increíble online. Son dos personajes buenísimos. Los dos son buenísimos. Los dos. Los dos. Siempre. 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 No sé en qué momento dijeron que Error Black era botón tier. Es que los dos son buenísimos. Y los dos players que estamos viendo en este momento son bastante buenos con los personajes que están utilizando. Son dos personas que tienen alto nivel, señores, que están tirando aquí. Es el nivel de la NASA que se está tirando. Levo increíble. Exactamente. Oye, y vemos a alguien cambiando variación por primera vez en todo este bracket. Sí, usa la otra variación también. Lo que pasa es que anteriormente no pude usarla porque le dio, vamos a decir, básicamente 3-0 a todos sus contrincantes. Efectivamente. Ahora es que se ve un poco en problemas, ¿no? Exactamente. Y ahora, Kale está dando un poco de problemas. Con Jackie, con Jackie. Sí, con Jackie. Exactamente. Así que chicos, tenemos aquí la gran final. Tenemos 1-0 arriba de acá. En este momento. Uy. Ahora se fue por el mix-up. Con el command grab. Ya lo encuentro un poquito más acertado en esta decisión de cambio de variación porque el Skullset en la otra variación no ayuda, no hay una herramienta que te pueda soñar, por decirlo así. Exacto. Y esta variación tiene... Exacto. O sea, como Jackie no tiene Sony, la otra variación no tiene esa ventaja de parrillar algo que le tiren. Pero aquí entra y tiene la ventaja ahora mismo Psych of Gym, mi gente. Slyke. Uy. Buen bloqueo. Slyke. Se movió y eso le costó el round. Wow. Y ya no tiene el Crouching Blow de Superman. Exactamente. Pero ahora, de hecho, se le ve más cómodo a Psych of Gym con esta variación que con la primera. Ojo que esto... ¿Cómo acá con EX te dejan en opción de mix-up? Sí, exacto. Cuidado. Ok. El rifle. Control. ¿Qué? Eso pasa de repente. Mira, pero no hizo bien el combo ahí, Kat. Está perdiendo oportunidades de hacerle daño a Psych of Gym. Una persona que no se le puede dar tantas oportunidades. Ahí vienen los punis. Exactamente. Se le da en la cabeza. Ahora sí, ahora sí. Cachazo. Slyke. Cancelo. Ven acá. Pa, 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 pa. El zuldo. Se lo lleva. GG, manito. Oh, no. Está vivo, está vivo. Está vivo. Ojo. Coco, ¿qué tal? ¡Uh! La dejó ahí para matarlo, pero no. Sigue vivo ahí, Kat. Señores, cuidado que tiene Parroflow. Ojo, no le den el espacio a Kat para volver. No se lo den, no se lo den. No, no. ¡Oh! ¡Lo quiere hacer de nuevo! ¡No! 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 ¡No lo consigue Psych of Gym, no like this! Yo, yo, bro, no like this. O sea, lo buscó y lo buscó el Brutality hasta que lo consiguió. Hasta que lo consiguió. Se arriesgó, no le importó nada. Él quería hacer su Brutality y agarró la dinamita desde el piso, Jackie Bridge, y le explotó en la casa. Una a una el marcador. Hype is real. Una a una. Por aquí por la familia. ¡Yo, bro! ¡Yo, no like this! ¡Yo! Disculpen la risa, señores, pero es que se pasó Psych of Gym. ¡Gigi! ¡Está roto, está roto! ¡Muy buena, muy buena! ¡Wow! De eso se trata, de que la pasemos bien aquí en familia. Yo gracias a Dios que todo lo que están en el chat, siento que lo están disfrutando al máximo. Y eso es lo que me llena a mí de ánimo a seguir haciendo esto, de verdad que... Muchísimas gracias, gente. ¡Qué buena, qué buena! ¡Va a cambiar a Kitana! Oye, primera vez que también... Esto juega con Highborne, en la segunda. Cabe destacar a los chicos, muchas gracias a todos los que apoyan el stream, a los chicos que han apoyado los torneos que se han inscrito todas las semanas, a los que se han quedado viendo la transmisión y a los que se pierden la transmisión y básicamente tienen que verla desde YouTube. Muchas gracias por seguir el canal también de Top 7 Games. Vamos, el castigo feo. ¡Uy! ¡Bien confirmado! ¡Muy bien confirmado eso de parte de Psycho Gen! Cada vez había partido con la ventaja, pero vemos que Psycho Gen está remontando... ¡Wow! Se movió ahí. Te dije ahorita, George, el uso del rifle de parte de Psycho Gen para mí es uno de los mejores romblados usando esa herramienta, bro. Le saca el máximo a ese rifle. ¡Uy! Viene el combo. ¡Oh, no sigue el combo! Ahí podía seguir el combo en la esquina, ¿no? ¡Uy! ¡Claro! No te hizo la versión EX. ¡Hay Burnts! Sí. Me veo que High Burnts en la esquina con esa persona que pasaba muy fuerte. ¡Mira el daño de eso y Cheek Dammit. ¡Oh! ¡Wow! Tenía punis para tirar el suddo, pero viene... ¡Papapapa! ¡El suddo, dinamita! Hay que ver qué viene ahora. Viene Mix. Viene Mix y viene cáncer. ¡Oh! ¡Pero Kat no castigó bien tampoco! ¡Yo Kat! No, no, no. No es así. ¿Válvaro, güey? Pero la tenía ahí Kat. Se despondió de Rumble y no aprovechó eso. Efectivamente. Y ahora vemos a Kat. Tómate un poquito de ventaja en este round, ojo, ventaja que se la quitan rápido Exactamente, ojo que Psycho King tiene el... ¿Cómo se llama? Bálvaro El Clash and Blow del rifle, ya que no tiene munición en el rifle Exactamente, así que se viene combo feo Cualquier punish viene combo feo Back to Sly, clásica, tiramos a Reptile, te empujamos con el hombro Cuidado, culazo a lo loco, debe buscar el castigo de Psycho King Acá se murió Se murió ¿Qué es eso? Se lo lleva Dos, uno, arriba Psycho King Súper convincente, súper... Esta variación de Psycho que se cambió, muy bueno Súper bien Oye, mira, ¿qué está buscando? Sí, 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 le camina ahí, le camina el tipo Yo te camino Te camino y ya Te camino y ya Easy operation, this is another one Muy duro, muy duro, muy duro Psycho Oye, súper bien jugado Oh, otra donación señores ¡Vamos! 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 Y llegar a alguien más y donar otra vez Es muy clean bro, tu tipo está caliente con Iron Black y tío Toma ¡Papapapa! El zulo De hecho, eh... Lo veo más cómodo con esta variación que con la otra... Con la primera variación Esta variación para mí quedó muy bien luego de los últimos partidos Sí, absolutamente O sea, tú tener un command throw Tú tener esa dinamita en el suelo que te va a dar obligatoriamente Tener un cáncer que aunque queda negativo creo que queda el cáncer, igualmente la gente lo piensa para meterlo O sea, lo que pasa es que ese cáncer queda... lo más queda a menos siete Y dependiendo con qué string tú lo canceles es lo tan negativo que va a quedar Exacto De hecho, con su main, eh... con su string principal queda menos siete, menos cuatro, entonces es bastante bueno ¡Uy! ¿Se llevó ahí con la dinamita? No le llegó la dinamita, pero... ¡No le llegó! En el caos tiene... tiene desventaja, pero igualmente tiene parallel Recuerden que el parallel blow de esta mujer es muy... muy sueldo ¡Wake up! ¡Oh! ¡Uy! ¡Ahora! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¡Bien confirmado! Y se lo lleva ¡Bien confirmadísimo! ¡GG's! Se lo lleva fijo Se lo lleva fijo Se quita a cuarenta Sí, esa tiene... Cuarenta y uno, sí Cuarenta ahí... Cuarenta ahí... Estamos hablando de cuarenta y un por ciento Súper bien confirmado Yo creo que era necesario utilizarlo en ese momento Claro, claro, muy bien, muy bien Cada round vale más contra Psycho Gen, bro ¡Oh! ¡Buen shimmy! Down 2 Aquí está jugando bien en el caos Buscando empatar el marcador 2 a 2 Recuerden que en el caos Aunque empate 2 a 2 Necesita otra más para resetear el... para resetear Para poder resetear Ojo que está el taco de Scarlet ahí en el ácido Así que va a contar igual Claro, claro, tu cuenta viejo Todo lo que está en el ácido le está haciendo daño ahí Ahora mismo con mucha ventaja Psycho Gen Cuidado que te está quemando los pies reptiles ¡Ay, mi madre! ¡Uh! Bueno, acá Ahí recuperó vida ¡Oh! ¡Berhead! Cuidado con el otro ¡Oh! ¡Ojo que puede venir el segundo! ¡Uy! ¡No! ¡No se lo que ya! ¡Oh! ¡Buen punish! ¡Mierda! ¡Restanding! Esta variación de Scarlet muy buena, eh Cuidado Psycho Gen tiene el punto ¡Oh! ¡Dobles patadas! ¡Dobles patadas! ¡Otra más! ¡Oh! ¡Buen jumping! ¡Buen punish! ¡Buenísima! ¡No! ¡Uno utilizo ahí el... ¡Oh! ¡Back to Slice se murió! ¡No! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brutality 2 a 2! ¡Señores! ¡2 a 2! Kat dice que aún está vivo con Scarlet ¿Suena muy bien Kat con Scarlet? ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Súper, súper sólido! ¡Wow! Oye, y cuando nosotros... Y cuando nosotros pensábamos que estaba muerto, dijo... ¡No! ¡Aquí voy yo! Yo creía que el ácido lo iba a matar, no entendí ahí O sea... Yo dije, se murió con el ácido de reptil en el piso comiéndole a los pies pero saltó rapidísimo y consiguió el punish Oye, y... Kat activo Kat es el único que le ha sacado peleas a... A Psycho King Sí, sí, sí Es el único El único Oye, estas las peleas que hemos tenido el día de hoy han sido increíbles Me han dejado con el corazón en la mano básicamente ¡Wow! Pero creo que... Psycho King, creo que esta vez va a ir por la primera variación Sí, como este ya es de zoning, ahora puede usar esa ventaja Pero igualmente tiene que tener cuidado Psycho King porque le pueden resetear el bracket, eh Exactamente Y si se resetea... Puede pasar cualquier cosa ahora mismo, eh Puede pasar... Puede pasar... Exactamente Y pasa... Que... Igual... El escúchate en esta... En este espacio no va a ser tan efectivo porque el proyectil en el piso de Scarlet no se le puede aparrillar Exacto, el proyectil del piso no le puede aparrillar, exactamente Buen punto ahí Uh, lo agarran Cuidado Disparo de parte de Erron Black Que sí llega Sus punis de Erron a ese movimiento de Scarlet Tiene que tener cuidado Ahí en el cat Disparo Tiramos a Reptile Ustedes sacamos el rifle Te digo que tiene el mejor uso del rifle Patada De hecho, jugó un buen main Yendo ahí Tratando de... Le caminó un poco ahí para que tú te desesperes Y... Uy... Bueno... Esto me huele a Reset Si usa muy bien esa herramienta, eh Pero se va a acercarsele con la ventaja no like this Uh... ¿Por qué te le acercas a Erron? ¿Por qué te le acercas a Erron? Ahí está el daño Tiramos a Retal, está en la esquina Sacamos el rifle Vamos a caminar Uso de Interactivo Málvaro, en serio Buenísima Qué buena reacción ahí ante el... Oh, buena Buen Jimmy Necesita el breakaway Pero... Erron Block tiene Erron Block tiene Erron Block tiene Se lo lleva Se lo lleva Toda la crema innata con Scarlet Claro que dice no Porque Scarlet lo utiliza Ese personaje no sirve Mirenlo ahí Uy, ahí No castigo No, no castigo Vamos a ver Rueda para atrás Muy buena opción Rueda hacia atrás a Erron Black Es buenísimo Sacamos el rifle Va a gastar todas las balas Ojo, se quedó sin munición en el rifle Si, pero tiene el Crushing Blob ahora de rifle Exactamente Está Scarlet Intentando entrar con ese movimiento Sly salvaje Tiramos a Reptile Uy Cachazo time No castigo ahí Tenía... Tenía la posibilidad de castigar ese swing de Erron Black Bueno Se lo están comiendo ahora mismo Está en problema Se está comiendo todo el backcube flag Cuidado que recupera Este Scarlet puede recuperar vida, ¿no? Exacto Exacto Buen bloqueo GG Ese round es de Psych of Gym Y respeto absolutamente a la decisión de Scarlet De no utilizar su barra defensiva Más point para Psych of Gym Para ganar esta semana Para ser el campeón de la semana ¡Uy bien! El Scroaching Blow no se ha acabado Dice Scarlet Dice Comentarita Tranquilo Se está jugando Tranquilo que todavía estoy aquí Estoy aquí Cogí la ventaja ahora Mira el daño ahí 200 y pico Overhead Oh y vendrán No pudo No salió el movimiento Ahora sí lo consigue Psych of Gym con el breakaway con toda la ventaja Kat La gente quiere reset Sí o no Que dice Vamos a ver qué pasa Entra con los puños Kat no se puede desesperar No se puede desesperar Se le está pegando todo Se le está pegando todo Y Psych of Gym está tirando todo Dice el manito Oh recupera vida Intenta ahí recuperar otra vez El Jumping Kit Se salvó ahí Fue bloqueo El Zuldo No me salte No me salte No es que cuando tiene Paral Blow Es un problema saliendo en el Zuldo Y esto está en ataque Habrá reset O se va a acabar ya esta semana ¿Qué pasa aquí? Un poquito desesperado Kat ahí Tenía mucha ventaja Se desesperó ¡Oh! ¡Reset! ¡Tenemos reset! ¡Reset! Gente, tenemos reset En el Kat Te dice Oye, hermanito Para que te vayas preparando Para la final Estamos los dos clasificados Pero si te toca conmigo Te va a tocar crema Y te caminamos Y te caminamos Que es lo que tú dices Que es lo que tú dices Reset, señores En el Kat Te dice el Psych of Gym Sí, hermanito No va a ser tan frío así, ¿no? Hay que jugar Buenísima con Scarlet Le pudo jugar a las dos variantes De Psych of Gym Aquí tiene un punto claro Aquí tiene un punto claro Kat, ¿eh? Tiene el punto claro De que puede jugarle con Scarlet A las dos variaciones de Psych of Gym Grand Binary Reset, señores ¡Wow! ¡Qué pelea! Vamos a ver Por favor, chicos ¿Puedes... Grand Binary Reset Otra encuesta Sí, voy a poner otra encuesta, claro Otra encuesta, por favor Vamos a ver qué viene el chat Dice Grand Master La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora La usurpadora Oh, Dios mío No, bro No entiendo No entiendo No entiendo el cambio Que está haciendo Kat En ese momento ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no sigue con Scarlet? Será... ¿Me voy a guardar a mi Scarlet para la próxima semana? No, esto es importante Más que la próxima semana para él A nivel de Seeding, bro Exacto No sé, ¿qué está haciendo ahí? No, yo tampoco No entiendo nada Pero... Está en decisión Bueno, va a tirar a Jay ahí a ver qué saca, ¿no? Ok Exacto Mira ¿Puede que se queda parado? Vamos, Psycho Jim tiene que jugar Recuerden que luego de Reset La gente puede cambiar su personaje, ¿eh? O sea, está en las reglas clásicas Exactamente O sea, no sé si es que Psycho Jim no sabe eso Pero sí, o sea, Kat está en todo su derecho Hasta donde tengo entendido Luego de Reset, tú puedes cambiar el personaje Es su Reset Es su Reset Es nuevo todo, exacto Vamos a ver Aunque no entiendo la razón por qué cambiar a Scarlet Para mí Eso es... Muy cuestionable, en verdad No... Lo hay bastante cómodo utilizando a Scarlet Sí, muy cómodo Grand Final Reset Y aquí tiene toda la ventaja a Psycho Jim Y darle una victoria a Psycho Jim en Grand Final O a quien sea No es... No es nada agradable, ¿eh? No, no es conveniente No... No entiendo realmente la... Eh... Con Scarlet... Con Scarlet se vio súper sólido, ¿eh? Sí, absolutamente Se vio mucho más cómodo que... Que con la misma Jaggi, en verdad Sí, sí, sí Y le pudo jugar a dos variaciones de Error, ¿eh? Que es mucho de escena Exacto O sea, no tuvo problema Eh, Kat resistió a... A Psycho Jim, exactamente Exacto Kat resistió a Psycho Jim Chile versus Ecuador Solo por aquí puedes ver esto Por el top 7 games Uh... No castigo a Kat No castigo a Kat Bueno, tiene Kat ahora un poco de ventaja Se va a poner el proyectil low Sabe que Psycho Jim le sabe hacer blau lesbloque a eso Buen bloqueo, va a buscar el punish Back to slide Entramos con los puños, sacamos el rifle Classic back to slide Sí, sí Classic 1 Bueno, ahora mismo tiene la ventaja... Uh... Tiene la ventaja de Kat Tiene la ventaja de Kat Tiene que hallarnos... ¡Brrrra! El Zuldo Buscando ganar Psycho Jim, ¿eh? Exactamente, yo creo que utilizó el fail Solamente para poder llevar esta pelea Y no darle la posibilidad de otro round a Kat Psycho Jim no es de Chile, Psycho Jim es de Ecuador ¡Oh! ¡Se soba! ¡Se soba! ¡Se soba! Psycho Jim es de Ecuador, hermano Psycho Jim es de Ecuador, hermano Psycho Jim es de Ecuador, bro Es de Ecuador No Chile No, no es de México No es de México No es de México, bro No es de México, bro No es de México Ahora mismo es Chile vs Ecuador Ah, es de ruedas ¡Echo ruedas! ¡Vamos chicos! Vamos, chicos ¡Uy! ¡Cuánta sovación! ¡Es Jordan en el mic! ¡Sí! Ok, vamos a ver El zoning El jumping Overhead Tenemos una final Súper bien castigado Súper bien Losificado Mira, le dejó ¡Uh! A Reptile le está comiendo los pies Y está haciendo lo suyo Sí, sí, claro Te hace lo suyo Ese ha sido lo máximo ¡Uh! ¡Oh! Rift and Throw Lo veo bastante ¡Oh! ¡No! Creo que va a volver a Scarlet Tiene que coger a Scarlet Tiene que coger a Scarlet No sé por qué Le da ventaja a Psycho Gene aquí Lo está testeando Lo está estudiando también, eh Creo que lo está estudiando Sabe que Psycho Gene Para la final va a ser un problema Y aquí Kat está aprovechando A 100% la oportunidad De jugar con él Antes de la final Y está estudiando Parece todas sus opciones ¿Entiendes? Creo que eso es lo que está haciendo Igualmente sabe ya Que le puede jugar muy bien Con Scarlet Ya lo reseteó Exacto Pero no sé si vuelva No sé si vuelva a poder Scarlet Es como Voy a probar mis opciones Contra este player Ahora que tengo la posibilidad Exacto Es lo que veo que está haciendo Es lo único que me llega a ver No, no Psycho Gene Lo que pasa Lo volvemos a explicar Que hubo un reset Y cuando es un reset Luego de reset Es una pelea absolutamente nueva Exacto, exacto Cuando es reset puede cambiar Exactamente Lo que pasa es que fue reset Psycho Gene Exactamente Si es reset El personaje puede cambiar Está en las reglas clásicas Bro Cuando viene a ver Nunca lo habían reseteado a Psycho Gene No sabes En cualquier torneo En cualquier lado Siempre va a ser así Exacto Cuando es reset Es un nuevo set completo Exactamente Lo que pasa es que Psycho Gene No está acostumbrado a poder ganar A lo reseteen ¿Qué es esto? Esto es nuevo para mí ¿Qué es esto? No para mí es reset Oye, mira Se nota que con el series Se ve mucho más cómodo Sí, sí Le dio una pelea a Psycho Gene Debió cogerle a Scarlet Desde el principio Le regaló esa pelea Y ahora viene con Scarlet Como te digo Está estudiando muy bien a Psycho Y que lo diría Tenemos a Scarlet En Grand Finals Él dice Estoy estudiando a Psycho Pero Psycho también lo está estudiando a él Exactamente Esto Es un Ganar ganar de los dos ahí Vamos a ver Exacto Uh, intenta entrar con los puños Saca el rifle Se baja Ya Psycho sabe que se va a bajar Ahí está la doble patada Chicos, no olviden que también Aún sigue la respuesta activa Para que puedan elegir a su favorito Quién va a ganar esta Grand Finals En este reset Está muy sólido Luego de reset Psycho Sí Me cabríe No puede ser Que me hayan reseteado Voy con todo Oye, está bastante sólido Sí Pero como que Independiente del resultado que estamos viendo ahora Los veo mucho más cómodos acá con Scarlet Ajá No vi la razón del cambio en la primera pelea No, no vi la razón Pero ahora mismo está sobre él Psycho vive muy sólido Con muchas ventajas Exacto Pero ahí lo veo así sólido 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 Está jugando muy bien con el reset Ya vi como jugar en Machaba Ya lo entiendo un poco más Así que se estaba notando un poquito más El conocimiento que adquirió el Super Zero Sí, claro Con muchos más conocimientos Está jugándole muy bien a Scarlet Y ahí consigo el Punish Cachazo Time 2-0 Arriba Psycho 2-0 Arriba Psycho Y con Frenchie Un Frenchie Un Frenchie de ahí tranquilo Tiene los patitos El zurdo Papá Leparo con la derecha Ok Se lo llevo súper convincente Súper bien jugado Súper... La experiencia se adaptó súper bien al macho En este momento Anime Cowboy dice Psycho Sly LL Wells Se lo están gozando los tigres Oiga El zurdo El zurdo Vamos a ver Vamos a ver si sigue la usurpadora O sigue otro personaje No, ya... O sea, yo diría que siga con la usurpadora Y tire todo Así como consiguió el reset Puede conseguir un Reverse 3-0 Exactamente Exactamente Con la usurpadora Yo creo que está súper bien jugando Claro O sea, ¿qué vas a hacer? La usurpadora Scarlet Permiso con ella El señor está roto de la usurpadora La usurpadora ¡No! 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 Aún sigue la encuesta activa Sí, todavía sigue activa Hay más votos para Kat Luego del reset Pero Psycho G ya está 2-0 arriba Exactamente Está fuerte ahí ya Sí, se adaptó súper bien al macho Psycho G en esta actuación Súper bien Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tiene Kat Que decir En esta pelea? Vamos a ver Pero yo lo veo Yo a Psycho yo lo veo cómodo Ahora Ya no lo veo como En el primer set Pero ya entiendo lo que está haciendo Ya está entendiendo muy bien El macho de Scarlet Si lo está jugando ¡Uh! Buena confirmación ahí De parte de Kat Necesito el break away Psycho G Down 1 El throw clásica Pero ojo aquí Kat Yo aún no estoy fuera de esta final No, no, no está fuera Yo no estoy fuera Agárrate de ese otro throw entonces Y no está fuera Te vamos a pisar la cabeza Pisándole la cabeza a la usurpadora Cuidado Down 1 ¿Qué es lo que tú dices? Ah, el jumping kit Te tiramos a respiro ¡Brrra! El surto se soba salvajemente Súper bien castigado Esto es 18% Exacto, 18% Esa pero que te quita mucho Quita demasiado Oye, ahí Kat utilizó la barrera Que va a chipear Va a chipear Pero igualmente sigue vivo Y tiene el zurdo ahí Uh, doble patada ¡Uy! Ojo, ojo Cachazo Sly Se murió Sly se murió Match point Tournament point Para Psycho G Ecuador en la casa Súper bien jugado Súper bien jugado Súper bien jugado el Neocult Pero ojo Que Kat Aún tiene algo que decir Vamos a ver qué pasa con Kat Kat por lo menos consiguió el reset O sea, fue muy buena hazaña Exactamente Y luego digo que se puso a estudiar el matchup Pero ahí está Vamos a ver Psycho bien con toda la ventaja Ven acá O sea, fue como La decisión cuestionable Que realizó Al empezar Este set Y reset Que fue Ir por Jade Pero con escaler lo veo bien Yo creo que va a empezar a A activar mejor el matchup Después de esta pelea Vamos a ver Ahora mismo Psycho bien Está en tournament point Doble patada Es lo que tú dices Oh, crouching blow Manito, se va a morir Cuidado que tenemos el Zuldo Tenemos Oh, no Ese fue el input error Que pasa de repente Ra, el Zuldo Oh, para el blow combo Ok Está vivo Kat aún, señores Este round es de él Sigue vivo Kat No estoy fuera Quiero remontar Y parece que lo puede conseguir No nos lo tomamos en Kat Recordemos que se ha llevado bastante Ha robado demasiado en este torneo Si, si Kat es un Manda llamar Robocoa a cada rato No hay forma El tigre está rota La usurpadora La usurpadora El tigre está rota Señores Psycho bien Tournament point Pero el tigre está vivo todavía Un microtike ahí Super, super bien Pero no termino de castigar Psycho bien Pago con Kat ¿Qué? Uh, saltó Pero con disparo le dieron Oh, interrumpió el back 2 con el down 1 El salto Oh, buscaba el antiaéreo Consigue ahí Meterlo en la esquina Quería recuperar vida Psycho bien Con el breakaway de inmediato Uh, disparo Vaya ese día ahí Disparamos otra vez Uh, tómate ahí Agárrate de eso Oye, no me sonés No, no Es que El Rumbla tiene sus herramientas para eso Oh Wow Ahora paciencia De decir Claro No le puedo utilizar el escucha Pero si me lo puedo bloquear Y ganar espacio Exacto Y ahora nuevamente tiene el expulsor para ti Oh, buen antiaéreo Buen antiaéreo Buen antiaéreo Ahí voy a recupero vida Recupero vida Abre con el low Viene Koppel Llevaro para scaling Uh, reset Oh, pero el jumping inmediato De Psycho bien Cuidado tiramos al reptil Oh, empujas GG Campeón De la semana número 3 señores Psycho bien 3 a 0 luego del reset Super sólido señores Muy bien El vaquero solitario Psycho bien Míralo ahí con los patitos ¿Con cuál le vale parar? El tipo O a Thief Frenchie Muy bien jugado por ambos Felicidades Psycho bien clasificado Igual también Kat Para la final de Rumble In the Jungle Latinoamérica Sur Muy bien jugado por ambos players Muchas felicitaciones a ambos por clasificar Y sobre todo a Psycho Jim Por haber ganado esta semana Unicid ya que se nace